Este año el Falcon te da más poder, más luxurio, más confort para 6 personas, más de todo. Está claro que el motor 188 y el 221 son los más famosos y también los más codiciados por todos los fierreros que tienen ganas de tener un buen motor. Estos 6 cilindros fueron los emblemas del Ford Falcon Argentina. Ahora bien, existen por ahí algunos mitos de motores Ford que hoy prácticamente no existen y también tienen un poco de mala fama ya que conseguir repuestos para estos motores es un poco complicado, pero no imposible. Estos son los famosos 4 bancadas. First, the new size Ford, the Falcon, America's lowest priced six-passenger car, and next to it, the Fairlane 500, priced $142 less than last year's Fairlane 500. This is the value leader of all big-sized cars, and look at the value you get, elegant all-new styling. Ford's economy twins for 1960. Two new Fords, two new low-priced fields, two wonderful new ways to go the finest. This twin is the new economy-sized Ford, the Falcon, already the top seller of all the compact sedans. It's America's lowest priced six-passenger car, priced up to $124 less than other compact cars. Yet, it gives you much, much more than the others, like luggage space, for example, because the Falcon's engine is mounted in front, there's plenty of room for luggage in the rear. Now, let me show you some of the quality features you get in a Falcon as standard equipment. Like this stainless steel molding around the rear window and windshield, no extra cost. And this stainless steel drip rail, no extra cost. On each front door, you get an armrest, no extra cost. You get two sun visors, no extra cost. And notice how the gearshift lever is mounted here on the steering column, not on the floor, where you find it in some other compact cars. And you get the finest upholstery of all the new-sized cars. What about gas mileage? Well, Falcon owners proved that it will deliver up to 30 miles a gallon in your kind of driving. You can save on insurance too, up to 15%. The Falcon is a car that gives you more and saves you more. It's the easiest car in the world to own. One of Ford's, the college of the 19th century, se comenzó a vender el Ford Falcon en Estados Unidos. Estos primeros Falcon fueron toda una novedad, ya que se hablaba por primera vez de comenzar a fabricar autos pequeños. Y el Falcon se vendió como un coche pequeño. Y no tanto en tamaño, sino en economía de combustible, ya que el primer Falcon que salió tenía un 6 cilindros de 2.400 litros. O sea, un Falcon 144. Así es, el primer Ford Falcon fue comercializado con un pequeño motor 144, ¿a que no la sabías a esta? Fabricado y vendido en todo el mundo entre el año 1960 y 1964. Este motor tenía 84 caballos de fuerza, y le aseguró que a la rueda llegaban un par de caballos menos. El consumo para la época era excelente, unos 9 litros cada 100 kilómetros. La tapa de cilindros venía directamente fundida con la admisión, algo que en aquella época no les gustó para nada, ya que era muy difícil sacarles más potencia. Me quedé totalmente impresionado al ver que en la página de compra y venta, famosa Mercado Libre, existe una venta de metales de bielas para Falcon 144. Esto quiere decir que más de uno compró algún Falcon totalmente norteamericano. Ojalá es que algún Falcon de estos esté en algún galpón esperando a ser revivido. Año 1965, el motor siguiente al 144 fue el también desconocido y esquivado por muchos 170. Y digo esquivado, porque en Facebook hace poco vi que ofrecían uno por 17 mil pesos, o sea, al cambio actual menos de 100 dólares, pero nadie quiso realizar la compra. Este 6 cilindros era de 2.800 litros y era una versión deportiva del 144, ya que usaba la misma carrera de pistón que este motor. El Ford Mustang del año 65 usó una versión de 101 caballos de fuerza y se lo puede identificar porque en vez de tener 5 medallas al costado del bloc, como lo tiene el 188 y el 221, este solo tiene 3. Año 65 al 69, y este para mí es un motor que quiero mucho, ya que es mi 4 bancadas. Sí, el 187 es 100% argentino, fabricado únicamente para los Ford Falcon que se fabricaron acá. Este motor también tiene la característica de tener 3 medallas en el bloc. La potencia era de 116 caballos de fuerza, suficientes para empujar con fuerza el Falcon, pero fue reemplazado por el codiciado 6 bancadas, y estos motores fueron totalmente olvidados. Actualmente, el problema que tienen estos motores, en especial los motores americanos, es la falta total de repuestos. No pude conseguir bomba de aceite por ningún lado y en Mercado Libre está recontra ultra cara la que venden. De todas formas, también te puedo asegurar que estos motores son indestructibles como todo motor de Falcon, y pensar que el motor que está funcionando hoy en día, que es mío, tiene 56 años. Es realmente tener un relojito del tiempo en la mano. Como siempre, si te gustó el video, te pido que me dejes un comentario, y te pregunto, ¿sabías que el primer motor del Falcon fue el 144? La única manera de saber qué tipos de videos te gustan es que me lo dejes en los comentarios. Nos estamos viendo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!